Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Le damos la más cordial bienvenida a una edición más de HCI TV. Hoy tenemos una entrevista especial con alguien que ha intentado y ha logrado marcar una diferencia en las competencias de atletismo en el país. Estamos hablando de Luis Andrés Embueso. Mucho gusto, mi estimado Luis. Hoy conversaremos de una nueva edición que está este hombre por realizar, que se llama La Carrera de la Tortuga, entiendo. Y es un proyecto que se va a realizar en el sur del país. Me parece a mí uno de los más extraordinarios proyectos de este año, en cuanto estamos hablando de proyectos sociales y deportivos, combinados en una sola. Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Conversanos un poquito más de lo que va a ser esta carrera, que incluye, entiendo, dos modalidades, de 7 y 14 kilómetros, y que tiene un fin benéfico. Así es. Pues buenas noches. Gracias, René, por la oportunidad, ¿verdad? A Undisport. Y pues sí, nosotros estamos haciendo una carrera en este momento, que es el día 12 de diciembre, a las 5 de la mañana, en Choluteca, en Marcovia, la cual va dirigida a lo que es la... a la Tortuga Golfina, que está en peligro de extinción. ¿Verdad? Entonces, debido a nosotros que hicimos esta primera carrera, la carrera del Caribe, en Robatán, el Conservatorio de la Tortuga Golfina, en Choluteca, nos ha contactado y pues nos pidieron a ver si podíamos hacer una carrera, a ver cómo podíamos ayudar para que la gente agarre conciencia de lo que es la tortuga, no consumir la tortuga, tanto el huevo como la tortuga, y pues estamos... lo que se recaude en esta carrera es para ayudar, para ver cómo podemos proteger este animal que está, como le digo, en peligro de extinción. Y pues aquí estamos, viendo qué hacemos. Veo que me ha traído aquí para que les mostremos a nuestros amigos que siempre nos están viendo. Esta fue la indumentaria que Luis y lo que fue la organización de la carrera del Caribe entregó a los atletas y a todos aquellos que participaron en esta maratón que se realizó en Robatán el pasado mes. Realmente yo estuve muy pendiente y me he quedado sorprendido del nivel de organización, Luis, que mostraron en esta carrera, y sobre todo el nivel de satisfacción que mostró el atleta y aquel que participó, porque hay que también recordarle a la gente que no solo atletas pueden participar en estas carreras, puede también hacerle a aquellas personas que son aficionados al atletismo, que le gusta correr, que le gusta mantenerse en buena forma y que una forma también de mostrar el nivel que ha adquirido de condición física es participar en este tipo de carreras. Cuéntanos rápidamente lo que fue esta carrera organizada en Robatán y que realmente dejó tremendos comentarios positivos. La carrera del Caribe fue el 2 de octubre, el cual pues la gente quedó satisfecha tanto por la organización como por la indumentaria, por la medalla, por los trofeos. Esta que andamos presumiendo. ¿Verdad? Entonces sí. Esta solo es para mostrarla, yo no participé, pero la quiero mostrar para que vean ustedes el nivel de calidad que entrega Luis en cada competencia, realmente muy profesional. ¿Verdad? El recorrido de allá de Robatán la gente quedó encantada. La gente está esperando y venimos ahora, este año, en el mes de septiembre, con los 42 kilómetros. ¿Verdad? Ya una maratón. Este año 2022. Este año 2022, correcto. Entonces pues aquí estamos haciendo un poquito de propaganda, invitando a la gente. Y pues, ¿qué más le puedo decir? La carrera del Caribe, ahora Maratón del Caribe, es una entidad de que está dirigida a ayudar, ¿verdad? A entidades que lo necesiten. La carrera del Caribe, este año fue para los niños huérfanos de Robatán. Extraordinario. ¿Verdad? Entonces, a eso nos vamos a dirigir a ayudar. Ok, muy bien. Esta que estamos viendo aquí, fue la bolsa en la que se le entregaban a las personas todo lo que por su inscripción y participación les correspondía. Veo yo que ya tienen personalizada lo que se va a hacer la carrera de... Ah, no, perdón. Siempre esto es parte de la carrera del Caribe que se realizó en Roatán. Correcto. Y ya veo yo aquí que ya viene el diseño de la nueva camisa. Como pueden ver ustedes, apreciar aquí, esta nueva camisa es la que se va a entregar en la carrera de la tortuga. Realmente un diseño muy bonito. Y en este caso, en el caso de Luis, pues bueno, ya personalizó su camisa, ¿verdad Luis? Y ya lleva aquí también todo lo que son los logos de las carreras. Y en este caso, ya haciéndole, como dice usted muy bien, publicidad a lo que va a ser la nueva carrera. Esto también fue parte de lo que se entregó en la carrera que recién se realizó en la carrera del Caribe en la isla de Roatán, en Islas de la Bahía. Realmente un proyecto muy bonito que dejó muy satisfechos a atletas y aficionados que participaron y que ahora pueden tener la oportunidad de hacerlo ahora en Choluteca con un nuevo fin benéfico. Esta vez, ya no por niños huérfanos como fue en Roatán, sino que para tratar de hacer conciencia y salvar la tortuga dolfina en el sur de nuestro país. Repitámosle Luis a la gente en qué fecha es, qué día y la hora en que la gente en que esta competencia va a comenzar. Ok, el día es el 12 de diciembre, empieza a las 5 de la mañana. Se pueden inscribir por las cuentas de VAC que se encuentran en la página de la Maratón del Caribe. Ahí están los pasos a seguir, en la cuenta de VAC, el link para poder inscribirse, todo eso. Y ahorita pues hay gente que va con la familia, o sea, van a correr y aprovechar lo que es la suelta de la tortuga. Es el último día, es la última, ya se acabó el desobre y todo, solo tenemos las tortugas para el día de la carrera. Ya no hay más, entonces el corredor va ahorita es en sí a disfrutar y a liberar una de cada mil tortugas, llega la adultez, eso es todo. Increíble, un tremendo dato. Entonces esa es la importancia de esta carrera, para concientizar a la gente de repente pues llegamos a hacer tal vez dos de mil. No estamos pidiendo más, pero ya es algo, ¿verdad? Bueno, entonces pues invitarlos para que se unan a esta bonita labor y ayudarnos a tal vez tratamos y podamos cambiar un poquito lo que es el sistema que tenemos tanto en el mar como en la tierra, los árboles que estamos ahorita nosotros mismos nos estamos destruyendo y entonces pues vamos a tratar de poner un granito de arena para que nuestros hijos hereden un mejor mundo, un mejor lugar. Un mejor planeta, un mejor país. Correcto. Y bueno, tengan claro ustedes que esta carrera es este fin de semana. Justo este fin de semana se va a correr esta carrera, como bien lo menciona Luis. Y al final de este video nosotros les vamos a dejar ahí nosotros las cuentas, los enlaces donde ustedes se pueden inscribir de manera que les sea más fácil a ustedes llegar, inscribirse y participar. Recuerden, pueden ir ustedes como por competir, pueden ir por participar y dejar un granito de arena en esta gran justa que está tratando de hacer Luis. Y también puede hacerlo si quiere también por el hecho de mejorar su condición de salud, porque recuerden, ves que al hacer ejercicio siempre es saludable para nuestro cuerpo. Claro, también con todas las medidas de bioseguridad, entiendo Luis, para que la gente corra en un ambiente seguro. Así es, tenemos lo que es la policía, bomberos, COPECO, Cruz Roja, que ellos van a estar encargados de lo que es el distanciamiento, el uso de la mascarilla. Si alguien por A o por B de salud tiene alguna situación, ahí está la Cruz Roja para atenderles. Así es, entonces nosotros estamos tratando de hacer todo esto pues lo mejor posible, verdad, siempre estamos tratando de cuidarnos porque estamos en momentos de pandemia y no podemos ser irresponsables a estar contagiando a alguien o ver caer en un juego de que la gente se preste o vaya a interpretar como que no se están tomando las medidas que corresponden. Así es, porque sí se están tomando. Muy bien, entonces ya saben ustedes, este 12 de diciembre, 5 de la mañana, en Choluteca, Marcovia me dijo, ¿verdad? En Marcovia. Marcovia, puede usted participar en esta carrera que es la carrera de la tortuga, en este caso entiendo que para beneficiar una fundación que lo que pretende es salvar la vida de la tortuga golfina y poder volver a tener con normalidad, digamos, una cantidad de población de este animal. Ah, ok, aquí tenemos algunos detalles de la gente que nos está apoyando. Bueno, ya hay varios patrocinadores que están apoyando, en este caso pues hay que primero quiero darle las gracias también a la gente de aquí de Michoacanas que nos ha permitido estar aquí y hacer este programa y veo aquí que ya tiene varios patrocinadores, como es el caso de Infinity Bay, Framar, Promasa, Serviprint, ¿qué más? Maratón del Caribe y aquí veo Affinity, tal vez usted me los termina de mencionar que ya hay... Affinity Graffiti, Promasa, Serviprint, Santa Emilia que es el agua, ellos van a ser los... Los que van a hidratar a los atletas. Tenemos en la municipalidad, ¿verdad? Entonces tenemos a Inversiones Bucas, entonces muchas gracias a ellos por su apoyo, por creer en esto, en un proyecto que va a ser todos los años si Dios lo permite y gracias, gracias a ellos, ¿verdad? Por formar parte de este proyecto. ¿Algún número de teléfonos donde puedan llamar y contactar para inscripciones directas? Al 9638-0119, ahí se pueden contactar directamente con Luis. Perfecto. Bueno, agradecemos mucho la cortesía que han tenido de estar con nosotros. No olviden, terminando este video, ahí ustedes en la parte de edición van a ver dónde deben inscribirse y las cuentas bancarias donde pueden depositar para ser parte de esta carrera de la tortuga que se va a realizar este fin de semana en el sur de nuestro país. Muchas gracias y hasta la próxima.